Todo el mundo asume que porque soy manaba tengo que bailar y nada que ver, o sea yo canto. Pero igual me interesa full poder hacer el reto justamente por eso. Yo les ofrezco una man así aguerrida como en el escenario cuando estoy cantando, que se esfuerce al máximo y obviamente con el machete en la mano ahí, dándole. Eso les ofrezco. Mi nombre es Luis Enrique Eues, tengo 27 años y soy de Guayaquil. A la hora de bailar dejo mi vida y no hay nada que me detenga. Si dices que eres un gran bailarín, muéstralo, para eso está la pista. Somos bailarines, así lo probamos. Tú eres mi amor, mi dicha. ¡Hola! Eres espectacular. Muchas gracias. ¿Listo para este rato? Listísimo. Gracias. No, guata, guata. Vamos despacito, pana, despacio. A romper tarima.